Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Quiero comenzar el programa compartiendo con ustedes la frustración que como venezolano siento ante la manera en que los Estados Unidos resolvió la consulta electoral llevada a cabo ayer martes 6 de noviembre. Escuchen, presten atención, eran las 11 y 30 de la noche y ya se sabía quiénes ganaron, quiénes perdieron, los ganadores dieron su discurso, los perdedores dieron el suyo y a la medianoche ya estaban todos viendo películas en televisión o leyendo un libro para después acostarse a dormir. ¿Qué es eso? En unas elecciones de verdad como las que pretendemos que hacemos en Venezuela, a las 11 de la noche todavía el oficialismo está haciendo toda clase de pirueta para remontar la desventaja. En votos, los motorizados armados se pasean enmascarados frente a los centros de votación haciendo caballito y la rectora del CNE, Tibisay Lucena, apenas está recibiendo masajes faciales antes de exhibirse como una princesa a su paso por la muy famosa baranda. 12 de la noche en Venezuela y apenas estaría comenzando el desmadre. Miren, a esta hora de hoy miércoles, de los resultados de las elecciones del medio término, así lo llaman aquí en los Estados Unidos, se ha dicho mucho. Yo solo me atrevo a agregar que como es costumbre y sin explicación razonable alguna, Claudio Fermín quedó de tercero. Este no es un anuncio pagado por Claudio Fermín. Claudio Fermín, él siempre queda de tercero. Mientras, en un nuevo episodio de Petro Aventuras, Nicolás Maduro se dirige a las petroquitas y a los petroquitos. Tengo a participar de manera directa como ciudadano, como trabajador, junto a Cilia, mi esposa. ¡Qué rata como le recuerda a Cilia que es su esposa! ¡Eso se llama tortura psicológica! Con el esfuerzo que ha hecho Cilia en convencer a sus amigas que Nicolás es solo un amigo, un compromiso familiar, una vieja deuda que tiene los flores con los maduros, y ella la está pagando pues. ¡Ánimo amiga, estamos contigo! Venimos a comprar un certificado de ahorro e inversión para ahorrar en Petro. Lástima, porque si ahorrara en paja, las cadenas de radio y televisión serían más cortas. Alguien puede creer que Nicolás y Cilia necesiten ahorrar en Petro, o en dólares, o en cualquier otra moneda. Ellos ahorran en todo porque no pagan nada. Todo lo pagamos nosotros con la riqueza que pertenece a todos los venezolanos. A ver, una preguntita. ¿Los productos que hoy cuestan 2.000 bolívares soberanos y mañana amanecen en 3.500, ¿mantienen su valor en Petro? Es decir, ¿el Petro estable se mantiene de esa forma frente al bolívar soberano? De ser así, ¿qué va a suceder con el bolívar soberano? Porque en poco tiempo nadie lo va a querer. ¡Ya yo sé! Van a anunciar el nacimiento de un nuevo colo monetario. ¡El bolívar despreciado! Otra pregunta. ¿A qué debemos la visita a los cochones de los cochones? La diferencia entre los aguinaldos que recibe Maduro y los aguinaldos que reciben los trabajadores venezolanos es que en el caso de los ciudadanos lo que les toca es esto. Ese programa era terrible, pero qué bien cantábamos. Nicolás nos deja saber que es un dictador afortunado. Ya cubre el primer mes de aguinaldo. Vengo a comprar con mi primer mes de aguinaldo un Petro. ¿Y el resto de su mes de aguinaldo en qué no piensa invertir? Porque no va a pretender que le creamos que el dinero apenas le rinde para comprar un Petro. En cualquier caso, hace bien Maduro en acudir temprano a comprar su Petro porque no vaya a ser que se lleve esta sorpresa. No, mi amor. Los vendí todos. ¡No! Esa niña jamás va a superar haberse quedado sin su Petro. ¡No! Mire, presten atención a la cara del vendedor en la tienda cuando la niñita sale del local. El señor levanta el teléfono y dice, debemos actuar pronto. La niña sabe que nos quedamos sin Petros. ¿Qué? ¿Cómo le voy a sembrar cocaína en el carro? Es una niña, no maneja todavía. Por cierto, ¿cuántos Petros costará un jamón plum rose? Ya alguien sabe. ¿O cuántos Petros costará un cubito criollito? Les apuesto a lo que quieran a que el cubito criollito vale más que un Petro. A todos aquellos compatriotas que inviertan en el certificado de ahorro en Petro desde esta fecha hoy, 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre tendrán la posibilidad de convertir de manera libre el Petro que compren en criptomoneda internacional o en cualquier moneda de divisa convertible del mundo. Entonces, ¿por qué no compren la divisa convertible del mundo de una vez y se salta en el paso de tener que comprar el certificado en Petro? ¡No tiene sentido! A todos aquellos que a partir de este momento, hasta el 31 de diciembre, compren este perro caliente que ven en pantalla, tendrán la oportunidad de convertirlo en esta hamburguesa. Señores, si lo que quieren es una hamburguesa, ¿por qué no la compran de una vez? El empeño de la dictadura de Maduro en crear un mundo paralelo es tan grande que no me sorprendería que en cualquier momento anuncie la distribución y uso obligatorio de unos lentes virtuales socialistas que cierren el círculo imaginativo entre la propaganda que transmite el Canal del Estado y el cerebro de los ciudadanos. Aquí tengo unos, eran rojos, pero estos los lavaron y se les cayó. Vamos a chequear aquí. Ok. Fíjense, ¿eh? Ahí pueden ver perfectamente, mira qué bonita la pradera, qué mundo tan hermoso con estos lentes virtuales socialistas. Hasta música creo que estoy escuchando, creo que estoy escuchando música. Y hay una gente allá atrás, qué bella esa gente, es una choza. Es una, oh, unas alpargatas. Una, ahí viene subiendo, ¿quién será? ¡No! ¡No, por el amor de Dios! ¡Venga, venga acá, chico! ¡Venga, venga, venga acá! No puedo hacerlo, no debo hacerlo, no debo hacerlo. Controla la televisión, no te conviertas en lo que, en el monstruo que ellos quieren que tú te conviertas. Pero es que provoca darle un... Pero no, no, no puedo hacerlo. Miren, mejor sigamos con la interesantísima intervención de Nicolás. Cuéntanos, ¿qué harás con tu petro, Aguinaldo? El petro que yo compré lo voy a poder convertir por mandato de certificado que firmo en una moneda, criptomoneda, en una divisa convertible. Si lo convierto, por ejemplo, en yuanes, en dólares, en euros, en Ethereum, en Bitcoin... O en... Que es lo que más disfruta convertir, Nicolás, prácticamente todo lo que toca. En otro orden de ideas, permítame comentar la noticia que hoy encabeza los titulares de los periódicos más importantes del mundo. Elección de los mejores glúteos de Brasil tuvo un final inesperado. Sí que lo fue. El primer premio se lo llevó el expresidente Michel Temer. A juzgar por la fotografía podríamos concluir que no solo tiene los mejores glúteos, sino también la mejor cara de culo. La elección de los mejores glúteos de Brasil culminó así. Seguramente muchos estarán pensando que eso es lo que ha tenido que hacer Capriles, la noche de las elecciones presidenciales. Podríamos abrir el debate en otro momento. Regresando al Miss Bum Bum, la chica que resultó vencedora del certamen fue empujada y despojada de la banda ganadora por una compañera que alegaba que su trasero es de plástico. Ok, a lo mejor el trasero de la ganadora es de plástico, pero el carácter de la que le arrancó la banda es de... Cambiando de tema. Hoy me acompaña en el estudio un joven venezolano que en los años 80 destacó en el mundo de la moda por ser escogido por el diseñador Gianni Versace como su mesita de noche viviente. Bienvenido, Nanutria. ¿Cómo estás, Nanutria? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte de nuevo aquí. Oye, tengo información muy importante. La primera es que agradezco este show de mesa porque yo estoy en Bermudas ahorita y no se nota. Es cierto, es verdad. Entiendo el secreto de Unai. Es correcto. Porque Unai se veía tan fresco. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Otra cosa que le digo, Luis, es que las aplicaciones me están volviendo loco y aquí en Estados Unidos están usando muchas aplicaciones. Tú hiciste las aplicaciones de los celulares. De los celulares, de todo. Las tabletas, todo. Porque yo, la última vez que vine había parquímetro. Correcto. Y ahorita yo vine... Pero, un momento, ¿tú viniste cuando cuadras? ¿Cómo se llama? Scarface. Casi, casi. Tu viniste de los años 70. Entonces, yo ahorita al llegar cambié un billete de 10 por puras monedas y cuando iba a pagar el parquímetro habrás con una aplicación y ahora tengo un bolsillo que se me cae en los pantalones la cantidad de monedas. Ahorita usted ha usado Duolingo. ¿Cómo? ¿Volingo? Duolingo. No sé qué. Duolingo es una aplicación para aprender idiomas, inglés o algo así. Es como un juego. Entonces, usted, ay, Duolingo le dice, no, que va bien, que aprende inglés, vamos. Y usted puede estar en la poceta sentado aprendiendo inglés. Dos cosas al mismo tiempo. Qué maravilla. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá. Este es tu carro. Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? CHR. ¿Y cuánto me cuesta comprarlo? 2.99 al mes nada más. ¿Con una garantía y la cosa? Garantía de por vida en motor y transmisión. ¿2 cuánto? 2.99. Solamente acá en South Day Toyota. A probarlo. Vamos a probarlo. Chau. Chau. Gracias.